Gendarmería había decomisado 380 kilos en otro operativo, en plena Puna, Jujeña y Salteña. Bueno, se están trabajando, habíamos hecho una presentación muy fuerte respecto a lo que significaba el NOA, junto a los ministros de Salta, Tucumán, y bueno, hoy estamos trabajando en conjunto, estamos procurando conseguir un camión para poder movilizarlo y revisar los vehículos a través de una tecnología importante y creemos que vamos a tener éxito con ello y cuando tengamos este camión, que es un camión que puede revisar otros camiones y otros vehículos, creemos que vamos a mejorar muchísimo en la ruta, sobre todo en las rutas nuestras. ¿Cómo se realizó este operativo? 3.000 y pico de metro de altura, en un lugar que se llama Toquero, Tafna, al límite con Bolivia, a unos 30 kilómetros, 20 kilómetros de La Quiaca, a las 11.40 de la noche, tengo entendido, de la misma manera, la misma modalidad, mochileros caminando, bueno, investigación del mismo sector de la policía de la provincia de Cucuy, sector NOA, y bueno, entre ellos se realizó todo. ¿Hubo personas detenidas? Sí, un detenido y 64 kilos, 62 paquetes de drogas que equivalen a 64 kilos de clorhidrato de cocaína, con un valor casi de 20, 30 millones de pesos, según donde sea la distribución, 64.000 dosis que no están en la calle. ¡Gracias!